Te miré, entendí que estamos hechas de lo mismo Intenté ser tan diferente Pero sé que estamos hechos de lo mismo Sé que nunca he sido de confiar Por miedo a perder Lo lamento, hago todo mal revés Lo sé Pero te prometo ser de fuego Cuando aquí llegue el invierno Y te prometo ser verdad Y cuando no puedas verme Intentaré brichar muy fuerte Para que me veas otra vez Te miré, entendí que estamos hechos de lo mismo Solo dime que ya no me quieres más Si yo intento de olvidar Sé que nunca he sido de confiar Por miedo a perder Lo lamento, hago todo mal revés No sé Pero te prometo ser de fuego Cuando aquí llegue el invierno Y te prometo ser verdad Y cuando no puedas verme Y cuando no puedas verme Intentaré brillar muy fuerte Para que me veas otra vez Tú prometes ser más fuerte Cuando ya no quiera verte Y prometes ser Verdad Kcoo Kcoo ¿Ies A Kcoo Kcoo Kco